Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Katia Flores y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos otro videito de ropita. Yo sé que les encantan este tipo de videos. Y sorry que todo diciembre no subí nada de ropa, pero pues no me llegó nada. De hecho, todo lo que me está llegando ahorita en enero son cosas que me iban a llegar en diciembre y de hecho próximamente van a estar viendo holes donde muestro ropa que les voy a estar mencionando que son cosas que eran pensadas como para navidad, artículos navideños, etc. Pero bueno, esos son otros temas y lo van a estar yendo en los siguientes holes que les vaya subiendo durante este mes de enero. Y bueno, en esta ocasión es un video en colaboración con Dear Lover. Anteriormente, los que ya tienen tiempo de seguirme y si tú eres nuevo en este canal, ya hemos hecho videos en colaboración con Dear Lover. Y Dear Lover es una tienda que se especializa más que nada en vender ropa de mayoreo. Los precios son muy bajos y su mínimo de compra es de 100 dólares. Al igual, ellos tienen otros dos sitios donde no tienen mínimo de compra y tienen los mismos precios. Entonces, si a ti te interesa una pieza o dos piezas o tres piezas de las que te voy a mostrar ahorita o de las que te haya mostrado en los anteriores videos, pues te puedes ir a esos links. Te los voy a estar dejando aquí abajito. Recuerden, Dear Lover es para venta en mayoreo. Si tú tienes una tienda de ropa, si quieres empezar a emprender con una boutique, si quieres vender entre tus amigas, ellos venden lencería, venden trajes de baño, venden ropa, pantalones, tops, sudaderas, vestidos de noche y venden de todas las tallas. Y bueno, entonces ya saben, si quieren empezar a emprender o si ustedes ya tienen un negocio de ropa, esta es la página ideal para empezar a comprar. Y otra cosa que me gusta mucho de ellos es que sus envíos son súper, súper rápidos. De que en una semana yo ya tengo la ropa aquí segura. Aunque no sé si porque es colaboración me la envían más rápido que si tú compras normal. Aunque deben de tener envíos express que te llegan súper rápido como a mí me llegan. Y bueno, en esta ocasión elegí el tema de hoodies, sudaderas, suéteres, como ustedes le quieran llamar. Ahorita les voy a estar mostrando varios que yo estuve eligiendo. Igual anteriormente yo ya les había mostrado dos que vamos a ver en este video, pero en esta ocasión los encargué en otro color y una en otra talla para que me quedara un poco mejor. Entonces las vamos a estar reseñando para ver qué pienso. Y algunas otras diferentes para decirles si les conviene, si me gustaron, la calidad, etc. Y bueno, yo sé que no les gusta tanto este formato porque yo hablo mucho, pero esta vez les prometo que no voy a hablar mucho. Ya sé, ya sé que estoy hablando mucho, pero ya, ya, ahí les va. Ahí les va la primera pieza que es esta sudadera. La verdad es que esta sudadera me gustó, aunque siento que lo que es el material y los colores se sienten como muy de hombre. De hecho, se la pasé a mi novio y le dije, toma, te queda esta perfecta. De hecho, a mí no me quedó, o sea, sí me quedó, pero ahorita van a ver cómo me quedó. De la parte de las caderas y del estómago, pues no me bajó la sudadera. Entonces a mi novio le quedó perfecta. Sin embargo, siento que es una sudadera súper padre. La tela es súper gruesa, calientita. La verdad es que no tengo nada malo que decir de la sudadera. Es así. Déjenos, se las muestro. Es un hoodie, tiene su gorro. En la parte de aquí de los lados tiene estas bolsitas, lo cual me gustó bastante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La siguiente pieza es otra hoodie. Esta, de hecho, la utilicé el día de hoy y encargué muchas porque ya saben que ya me metí al gimnasio hace como dos meses, aunque todo diciembre no fui, pero ya, ya, ya le empecé ahí a moverle. Entonces dije, no, yo necesito hoodies para el gimnasio y encargué esta. De hecho, esta está en otro color. Se la voy a estar poniendo el otro color que existe de esta hoodie. La verdad es que me gustó muchísimo. Me gustó cómo me quedó. Esta la encargué en una talla 3X. Me gusta que es delgadita, que no es tan gruesa y me permite ejercitarme bien. Por lo general, las hoodies las encargué en una talla más grande o dos tallas más grandes para que me quedaran así sueltitas y poder hacer ejercicio a gusto. Aunque las mangas, sinceramente, sí me quedaron muy largas, pero pues ustedes saben que cuando estás en el gimnasio y eso, pues te da calorcito y todo, y pues nada más te haces hacia arriba las mangas y ya no pasa nada, o la tú la puedes cortar o no sé, pero me gustó mucho. Entonces vamos a ver cómo se mira. Ok, una cosa que no les mencioné de la primera pieza es que la tela de esa no estira nada. De la segunda pieza sí estira bastante. Y de esta tercera pieza también estira bastante. Entonces, para que lo consideren, esta es otra hoodie. También es totalmente cerrada. Esta no tiene bolsas. Ah, no, sí. Esta sí tiene bolsas aquí a los laditos. Esta, a diferencia de la anterior que les acabo de mostrar, esta es un poquito más calientita, aunque la tela sigue siendo delgadita. Y también es una pieza que me va a servir muchísimo para el gimnasio. Pues vamos a ver cómo se ve esta sudadera. Sudadera, sudadera. Está bien dicha la palabra sudadera, porque sudadera es como que sudas, ¿no? Traigo una sudadera en mi cuerpo. No sé. A lo mejor porque, ajá, porque las sudaderas es como que te la pones y te hacen sudar, ¿no? No sé. A lo mejor sudaderas es como más enfocado a las que son para hacer ejercicio, que te hacen sudar. No sé. ¿Ustedes qué dicen? Comenten aquí abajito. ¿Cómo lo dicen en tu país a estas hoodies, sudaderas, suéteres, etcétera, chamarritas? No sé. Aquí en México les decimos sudaderas, según yo. O por lo menos aquí en Tijuana, sudaderas. Hoodies, no tanto, pero últimamente se ha puesto muy de moda eso de hoodie. Uy, sí, traigo una hoodie. Uy, sí, cómprame una hoodie. Yo les digo sudaderas o suéteres, entonces comenten aquí abajito cómo les dices tú. Y vamos a la siguiente pieza, que es otra sudadera, otro suéter, otro... Estas no sé cómo llamarles porque es de estas que traen zipper, pero yo digo que es una sudadera. Ay, no, amigos, ya me voy a súper trabar en este video porque ya no voy a poder decir sudadera sin sentirme mal. Pero, disculpen si ando un poco ronca, pero no me he podido aliviar todo y siempre estuve enferma. Oigan, como pueden ver, esta yo ya la utilicé, está totalmente manchada. Y de que, ¿dónde está la otra? Y estaba ahí abajo, todavía no la había lavado. Y dije, híjole, pues se las voy a tener que mostrar así, sucia. Disculpen, de verdad, qué pena. Esta yo ya se las había mostrado en otro haul, pero lo había comprado en rosita con gris y las mangas blancas. De hecho, tengo una foto en mi Instagram, se las voy a estar dejando por algún lado de la pantalla, con esa sudadera de que cuando voy a pasear a mis perritas me las pongo. Y de verdad que son súper útiles. Pero en esta ocasión la encargué, pues en estos colores, negro con gris y blanco. Y la verdad es que me encantó, la encargué en la misma talla que la vez pasada. Me queda súper bien. Vamos a ver cómo se mira. Muy bien, amigas. La siguiente es otra hoodie, también con su gorrito, sus lacitos aquí. Y en la parte de abajo trae encaje. No sé si ustedes recuerden que también esta ya la habíamos mostrado en este canal, pero la habíamos mostrado en color negro. En esta ocasión la encargué en color gris porque de verdad que me gustó bastante, sobre todo para el gimnasio. Nada más que en esta ocasión la encargué en una talla más chica porque la otra la había encargado en 5X. Y ya cuando llevas tiempecito con ella, se hace como que muy grande y muy así como guandajona, muy aguada. Y ya no se ve tan bien, pero la verdad es que ando súper a gusto con ella. La tela es como más fresquecita, como tipo camiseta, pero sí estira bastante, vean. Estira muchísimo. Incluso esta está en una 3X. Nada más que dije, no, quiero seguir andando cómoda, pero un poquito más reducida. Entonces la encargué en 4X para no fallarle tanto. Me encanta el tema de aquí abajito del encaje. Se me hace un detalle súper elegante. Aunque para el gimnasio no me gusta tanto porque ya es too much para el gimnasio. Pero sí como que una salidita así súper express de que hay que al banco, hay que al cine, hay que al parque, hay que a caminar, hay que esto que lo otro. O sea, hay como, o sea, andar cómoda, unos tenis nice, y tu sudaderita, tu Levicito, tu pantaloncito negro, como tú quieras, pero traes un detalle diferente en una sudadera. Entonces vamos a ver, sudadera otra vez, vamos a ver cómo se ve esta hoodie. La siguiente pieza es otra como hoodie, pero este es como tipo franelita. La verdad es que está súper calientita. Me gustó que la parte de aquí del puño traiga elástico porque eso hace que no se me vengan todas las mangas a comparación de todas las que les he mostrado. Todas me quedaron largas de las mangas. Pero esta de verdad que no me la he quitado para nada. Está súper, súper calientita. Y más ahora que estuve súper enferma. Ya la he lavado como tres veces. De hecho, aquí está medio sucia, vean. Porque ayer la utilicé. Y me gustó que aquí traiga como un detalle de bolsita, como si fuera así como cangurito. Cangurito, pero no abre aquí en la parte. Solamente es como el detalle. No sé si alcancen a ver bien. Y trae así como para meter tus manitas. Está gruesecita, calientita. La verdad está súper padre. Creo que esta también está en otros colores. Igual se los voy a estar mostrando aquí. Esta sí se las recomiendo bastante. Sale de muy buena calidad. Incluso lo que es el gorrito trae doble telita. En lo que es de acá abajo no. Pero esta me gustó bastante. Ay, me puse muy blanca. Vamos a ver cómo se mira esta sudadera. Nos vamos a la penúltima pieza. Que en esta ocasión no es una sudadera. No es una hoodie. No es un suéter. No sé si también les dicen remeras en alguna parte del mundo. Sí, creo que sí. O no sé si es otro tipo de pieza a la que le dicen remera. No sé, comenten aquí abajo qué es una remera. Porque yo recuerdo que dicen remera a algo. Pero no me acuerdo a qué. Bueno, el punto es que es una blusita de manga larga en color gris. Como tipo suetercito, se podría decir. Pero vean lo que es el detalle de la parte de abajo. Es como cae en picos de la parte de los lados. Y trae como tipo un holancito aquí. Trae de esta parte de aquí. También trae así como abiertito. Como tipo un encaje. No sé cómo decirles. La verdad, este tipo de cortes me gusta muchísimo. Porque siento que nos favorece mucho a las gorditas. Nos hace ver como más acinturadas por el mismo tema de la caída de la tela. Entonces, siento que esta pieza se puede utilizar en ocasiones así como muy casuales. Este, se puede utilizar para el gimnasio también. Bueno, yo ya todo lo quiero utilizar para el gimnasio, amigas. Pero la verdad es que, bueno, el tema este de lo de abajo. Que es así como tipo, no sé, chifón. O no sé cómo decirles. Como que ya lo hace muy out para el gimnasio. Entonces, no sé si la vaya a utilizar para el gimnasio, la verdad. No creo. Pero bueno, vamos a ver cómo se mira esta blusa. Y bueno, amigas. La última pieza es esta que ya les había dicho al principio del video. Que también es de ahí. Esta yo ya la había visto anteriormente. Y estaba como que dudosa. Porque se me hacía muy cortita. O sea, a la modelo se le veía muy cortita. Y yo así como que, ay, ¿será que me quedé muy cortita o no? Entonces dije, vamos a arriesgarnos ahorita que vamos a hacer el video de hoodies. De sudaderas, chamarritas, suéteres, etc. Y dije, vamos a arriesgarnos. Vamos a encargarla. De hecho, tienen en otros colores. Y la verdad es que me encantó. Me gustó muchísimo. Déjenme paro para decirles los detalles de esta pieza. Tiene aquí en la parte de enfrente su bolsa. Tiene un zipper. Es de la tela muy, muy delgadita. Como pueden ver, creo que mi brasier se transparenta un poco. No traigo blusa abajo. Y en la parte de aquí de los lados tiene así una abertura. Y trae su gorrito también. Bueno, ahorita les voy a hacer la toma así como que más de lejos. Para que vean bien cómo se mira y todo. Pero me gustó muchísimo lo que fue la combinación de los colores. Es de mis combinaciones favoritas. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Si tengo la oportunidad de encargar el otro color, lo voy a hacer. Porque me gustó mucho. Ando muy cómoda. Bueno, ahorita apenas me la puse. Pero ya tengo rato con ella puesta. Y la verdad es que está súper cómoda. La tela se siente de muy buena calidad. De verdad, amigas, les recomiendo muchísimo esta tienda para, sobre todo, si estás emprendiendo un negocio. Si quieres emprender o si quieres vender simplemente entre tus amigas. Si tienes un dinerito extra para invertir y sacarle un poquito de provecho, hazlo. De verdad que los precios son súper bajos. Los envíos son bien rápidos. El mínimo de compra tampoco es como que mucho. 100 dólares no es mucho. Sí, para algunas personas sí, pero para otras no. Igual y no tienen mucha variedad. Pero yo he tratado de encargar todo lo mejor o como que lo que a mi gusto es como que lo más a moda. Como que más mis gustos. Pero tienen muchísima más selección. Y les digo, no nada más tienen tallas extras. Tienen de muchas tallas. O sea, de todas las tallas. Entonces, de verdad, anímense. Se viene muy pronto un video de vestidos largos. Vestidos de noche. Con este, no es esta, no es Dear Lover, pero es de la misma compañía. Pero igual, los vestidos que yo les voy a mostrar en el otro video, los venden en esta página. Entonces, esténse atentas a este videito para que vean todo lo que tienen. Y de nuevo, les comento que ellos tienen otras dos páginas donde no hay mínimo de compra para que no se asusten. Entonces, si ustedes quieren encargar a estos precios, lo pueden hacer solamente que en las otras dos páginas. Les voy a estar dejando los links aquí abajito en la cajita de descripción. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte a este canal. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Tampoco olviden seguirme en mis otras redes sociales. Se las voy a estar dejando al final de la pantalla. Tampoco olviden comentar aquí abajito cuál fue tu pieza favorita. Y pues nada amigos, nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.